Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue en una Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza brillo